ah el chocor de las garras de esta noche todas las familias van a ser de mierda seguimos los campos de este mes de esta noche vamos a bailar todas las familias van a ser de la rango ahora estamos allí el cambio y el chaco todos mis sabores de miel de parte de la pizarría de la tarde todos los campos de la tarde no me enseñan rebeldes rebelios de San Salvador a tiempo de parte de mi chaco del trompi recuerda el tiempo y la distancia todos los grupos que he quitado la máxima elegancia ese fin ha sido dicho hasta para el pequeño Eli la pequeña relata vamos a decir dice de San Valorio de San Valorio de San Tesoro de San Tesoro de San Tesoro de un rey en cuenta cuando llegue el piano siempre se me respira todos los niños de mi madre pasa para ver bien ahora chaco oca flevo chaco niños y amor y los gallineros le he dicho la voz de los guitarazos ¿cómo dice? de ahí lo que usa Gorilla Sánchez de donde Dios va el patazo de guerra médico y la viola americana que utiliza la guitarra de ahí va a luz en el brazo a luz en Juan de Vizzi goza a Daniel Care lleven los gallineros de San Verna ¿cómo dice? y la liga con lo que abuelan de sus ojos las ganas con la organización de los niños y amor San Valdez, Sandra y Quindongo, Rocky callando el cruz en el topado San Vito y Echo con la organización con la organización CSP Borrido Chayner cuantando hace el amor pasa para Brian Zapor el leí pirulo pasa para el joven compañero en el sonido en el corazón pasa para Mireia Corri leí, leí Mireia Cristina Cristina acaba de llegar no nos venimos a comer pero si venimos a bailar eso chicas toda la familia su hijo a lo grande leí van famosas las ganas son nuevas Ligiana Arnos y Valeria Rótase con la latina de Ronses es el garozo en el verbo es el magario y siempre con la banda de San Juan 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 y San Juan de San Juan de San Juan y se dene una grandeza deseando niños y amor con el estilo y esfuerzo y dedicación nos logramos la familia y te respetamos con admiración con eso te pedimos Virgencita que nos olvides y proteínas de la organización Ingo Sin Amor ese cañado y eso todos los huevos Ortiz todos los que han dado Reino Sonido Chayener mi chamaco Toño Malú ese pancho Edilby con la banda desde Zapata Colma Reino Sonido Sonido Con la organización Cementerio donde están los chocos Ese troika Ocho vargas Reino dos hundias Todos los que han dado Con cuida pueblo de cumbia Estamos en la mi chamaco Freddy Allí en la lluvia La pequeña Jackie Sabrosa esa guitarra Simplemente que no cuida la bella de Juárez La banda llevando y de San Miguel Y eso va El millo cano Ya La calidad se distingue Este es el sonido Estéreo Cuadra 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 Los hermanos Mariano Barranco La organización Número 1 Enlazada Sonido Pirato Sonido Cuadra 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 Cuau Cuadra Un Cuadra Gracias por ver el video.